Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO a un vídeo que hacemos de tanto en tanto y que hacía mucho, que no hacía y hoy que hacía muy mal día, o sea, fijaros aquí en el tiempo, la alerta meteorológica porque hace muchísimo viento, o sea, muchísimo viento, una locura me he dado cuenta que hace ya dos años que salió Pokémon GO, ya vimos ayer en el directo la imagen especial de los dos años y que no he hecho un vídeo mostrando toda mi Pokédex, mis medallas, mis mejores Pokémon, todos los variocolor que tengo hasta el día de hoy después de dos años jugando a Pokémon GO, ya sabéis que yo empecé el primer día de todos 6 del 7 de 2016, así que vamos a ver después de más de dos años jugando a este juego qué es todo lo que he conseguido a día de hoy. Lo primero es ver la experiencia, tengo 34 millones y medio, pensar que para subir a nivel 40 hacen falta 20 millones, pues de aquí 5 millones y medio que sean 40 millones ya tendré dos niveles 40 que estará muy bien y es otro objetivo que tengo a día de hoy para cumplir y ahora vamos a ver las medallas, primero aquí veis nivel 40, mi acompañante como siempre Salamence para conseguir caramelos Vagon, medallas de gimnasio, la verdad es que es de las cosas que menos me he esforzado para hacer, sinceramente, o sea, no me esfuerzo a conseguir medallas ahí a lo loco, sino que van saliendo y ya está, ¿vale? En doradas solo tengo estas 7, ¿vale? Y plateadas tengo algunas que están cerquita de estar en dorado, pero bueno, en general tengo muchísimas plateadas, ¿vale? Pero poquitas doradas y poquitas de bronce. En total no sé cuántas debo tener, tengo muchísimas, ¿vale? O sea, ya os lo he enseñado en un vídeo. 388 medallas de gimnasio distintas que tengo a día de hoy que mola, o sea, me encanta tener un recuerdo de cada lugar al que voy, ¿vale? Después vamos a ver todas las medallitas. La primera, la única de un evento oficial que dieron medalle que yo tengo, ¿vale? Que es el Safari Zone de Europa, la verdad es que mola bastante. Corredor, tengo 2488 kilómetros, que no está nada mal, ¿vale? Canto, tenemos 150, solo me falta uno, ¿vale? Que es Tauros, diría. Vale, chicos, a ver si algún día lo consigo. Científico, Poké Collector, tenemos 55.000, ¿vale? 55.000. Un objetivo que molaría mucho serían los 100.000, pero bueno, de momento con más de 50.000 ya me parece una locura, ¿vale? Científico, hace evolucionar y tengo casi 5.000 Pokémon evolucionados, ¿vale? Otro objetivo que molaría, llegar a los 5.000 Pokémon evolucionados. Eclosionar huevos, 1.800 huevitos eclosionados, que son una variedad de incubadoras, ¿de acuerdo, chicos? ¿Qué más? Visita Poképaradas, 52.000 Poképaradas que he visitado. Magikar Grandes, 459, ya sabéis que yo aquí había una zona en la que salían un montón de Magikars y no me costó demasiado hacer esta medallita. Después, ganacombates, 10.900 combates ganados, ya sabéis que desde que cambiaron el formato de gimnasios ya no hago tantos teams y tantos vídeos de gimnasios como antes porque a mí sinceramente y a muchos de vosotros sé que también he perdido la gracia los combates y ojalá, ojalá, ojalá esas cosas que quiero que cambien algún día, ¿vale? Entrenador, una medalla que todas las personas que empiezan a jugar en el último año ya no la pueden conseguir, ¿vale? Yo tengo 2.300, más del doble, pero ahora mismo no se puede conseguir y ya sabéis que más de un vídeo he dicho que, por ejemplo, aparte de dar vallas para motivar a los Pokémon, podrían hacer que tú luches contra ese Pokémon y aumentes su motivación al combatir contra él, contra los de tu propio equipo y tiene una forma de ganar dos cosas. Uno, esta medalla, dos, que la gente luche más en gimnasios y tres, que los gimnasios de tu color también puedas jugar, ¿vale? Porque ahora mismo los gimnasios de tu color no puedes hacer nada y antes sí y ahora no, así que esperemos que eso lo cambien también. Vale, ¿qué más? Captura Pikachus, 491 Pikachus, siempre sacan algún que otro evento de Pikachu, así que es bastante fácil. Vale, Pokémon de Yoto tengo 97, no me acuerdo bien cuál es el máximo, pero también me falta un poquito, sobre todo, por ejemplo, Hercross, ¿vale? Sería uno de los que me falta. Continentales, a día de hoy me falta Continentales y poco más. ¿Qué más? Maestro de vallas, 7.000 vallas. Tampoco es algo que piense siempre y que vaya a lo loco, sencillamente cuando me sobran las vallas, estoy en un gimnasio, pues le doy tranquilamente y ya está. Y fijaros que es muy, muy, muy fácil. Yo creo que es la medalla más fácil de conseguir del juego. ¿Qué más? Líder de gimnasio, horas defendiendo gimnasio. Tengo ya 14.000, ¿vale? 14.000 horas defendiendo gimnasio. No está nada mal, sobre todo porque en las zonas en las que yo juego, el equipo Instinct suele ser el que dura menos en los gimnasios, ¿vale? Pero aún así 14.000 horas está muy bien. Otra medalla muy fácil de conseguir. Vale, ¿qué más? Pokémon de Joven, 119. También me falta algún que otro, pero muy, muy poquitos. Ahora miraremos la Pokédex y veremos exactamente los que me faltan. Vale, Ratata Pequeños, una de las medallas para mí más complicadas. del juego y que se me resiste muchísimo. O sea, se me está resistiendo un montón esta medalla. Vale, 180. Cada día mejor consigo uno, cada mes consigo 5 o 6 y poco a poco va subiendo, pero es muy complicada esta medalla, ¿eh, chicos? ¿Qué más? Captura un Ons. Tengo 11 de 26, ¿vale? Tengo ya la de plata y tengo 11 distintos de 26, que está muy, pero que muy bien. ¿Qué más? Combates legendarios, ¿vale? Incursiones legendarias. Tengo ya 559 incursiones legendarias desde que salió justamente hace un año los primeros luces. Así que después de un año, ¿vale? Tenemos 559 incursiones legendarias. ¿Vale? Así que no llega a dos raids por día legendarias, pero más o menos unas dos raids legendarias al día. ¿Qué más? Tenemos Pokéranger, completa tareas de investigación, 710 de mil. Me faltan menos de 300 investigaciones. También es algo que poco a poco voy haciendo y sé que es una medalla que la voy a acabar consiguiendo tranquilamente. ¿Vale? Llega a kilómetros de distancia. Ya hicimos un vídeo en el que llegamos a la de plata. Ahora mismo tengo 122 mil. Poco a poco ya llegaremos al millón de kilómetros en intercambios. Incursiones normales. Me faltan 3 para la medalla de plata, que me da muchísima rabia no tenerla. Así que últimamente he hecho alguna que otra raid pequeña, ¿vale? No legendaria, para ver si llego al menos a la de plata. Después, intercambio a Pokémon. He hecho 20 intercambios, ¿vale? Que está bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Entrano en Amistad, sin igual. Ya sabéis que sale nivel 4, así que de momento no. Hacen falta 90 días. ¿Vale? ¿Qué más? Y las de tipo las voy a pasar rápidamente porque básicamente no han cambiado demasiado. Sencillamente han aumentado un poquito todas. ¿Vale? Tipo normal 13.000. El tipo lucha 1.300. Tipo volador 9.600. Tipo veneno 9.400. Tierra 4.400. Roca 3.600. Tipo bicho 4.000. Tipo fantasma me queda muy muy poquito para llegar a los 1.000. ¿Vale? Tipo acero 1.600. Tipo fuego, ya veis que no son demasiados 2.600. Tipo agua, el más exagerado de todos, 18.000. ¡Qué barbaridad! Tipo planta casi 7.000. Tipo eléctrico 3.000. Tipo psíquico 4.000, que también está muy bien. Tipo hielo 1.200. La verdad es que tipo hielo desde que salió Spill es muy fácil. Y tipo dragón, ¡estoy a uno! ¡Estoy a uno de los 1.000! ¡Cómo mola! No me había fijado, chicos. Estoy a un dragón, a un Ejector a Lola, ahora que salen bastante, de llegar a los 1.000 dragones capturados. ¡Cómo mola esta medalla! Sí, tipo siniestro 1.100 y tipo hada 2.200. ¡Cómo mola! No me había fijado, chicos. Vale, vamos a la Pokédex. Vamos a la Pokédex. Yo os enseño cómo... cómo voy. Pero ya veis que me faltan muy, muy poquitos, sobre todo continentales. Vale, bajamos por aquí. Vale, bajamos por aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi amigo...? Ahí está mi amiguito Tauros, ¿vale? El único que me falta. El único que me falta de la primera generación, ¿vale? Por cierto, vamos a clicar a Articuno. Aquí estamos. ¿Qué podemos ver? El Shiny, ¿vale? Porque lo tengo y la verdad es que mola bastante, mola bastante. ¿Qué más? Algún Pokémon Aerodáctil, por ejemplo, que también tengo el Shiny y también mola muchísimo. Vale, en fin, hay algunos Pokémon que molan bastante. Vamos a ver cuántos Mágicas he llegado a capturar. 3.300 Mágicas vistos y estoy a unos 40 de tener 3.000 Mágicas capturados. Barbaridad, chicos. ¡Qué barbaridad! Vale, vamos a ver los de segunda generación, ¿vale? La verdad es que hay Pokémon de segunda que salen muy poquitos y que me cuesta como Diplosion, ¿vale? Que solo tengo siete hechos. La verdad es que cuesta bastante. Pero vamos a ver los que me faltan. Me falta Hercross, como os había dicho antes, ¿vale? Por aquí me falta uno más que no recuerdo bien cuál es el que viene en este lado de aquí, ¿vale? Y me falta Felidy. O sea, me falta Felidy, que espero que de aquí nada nos lo pongan a todos los demás, ¿vale? Me falta Hercross y me falta uno más que ponerme en comentarios cuál es el que me falta porque ahora mismo se me ha olvidado, chicos. ¿Cómo puede ser que se me haya olvidado? Yo creo que debe ser un continental más. A ver, estoy pensando en qué continentales hay ahora mismo y que me pueda faltar, ¿vale? Sobre todo de segunda generación. No lo sé, pero me falta uno más ahí por ver, chicos. Aparte de Celebi. Vale, tercera generación, por aquí los tenemos. Otro difícil. La verdad que los de fuego me cuestan, ¿vale? Blaziken solo he conseguido hacer tres. Swamper en realidad es el peor porque solo he hecho uno, ¿vale? Solo he hecho uno, pero me los estoy guardando para cuando saquen un Community Day, ¿vale? O sea, no quiero malgastar. ¿Qué más? Por aquí tenemos tres huequecitos, pero aquí hay muchos Pokémon que faltan porque saquen, ¿vale? Como Clamper y sus evoluciones. Tenemos Torkal por aquí como continental que me falta, por ejemplo. Y no sé si sale alguno más. Tropius también me falta. Rillican, ¿vale? Entre los Pokémon que ya han sacado. Por aquí los otros dos Regis. En fin, vamos a ver cuántos legendarios de Rayquaza. Fijaros, 40 atrapados, 65 vistos. Vale, ya veis que de Rayquaza pues suelo hacer 70 vistos de Latias. Últimamente hago más, aunque Rayquaza he hecho muy poquitas, ¿eh? Rayquaza he hecho 18. La verdad es que no me ha traído demasiado Rayquaza, ¿vale, chicos? Y vamos a ver ahora mis Pokémon que tenemos dos aquí, pero bueno, ya los capturaré después. Vamos a ver mis Pokémon a día de hoy. Vamos a mirar variocolor, ¿vale? Que es algo que con poquito tiempo ya cambia muchísimo. Así que variocolor por aquí, ¿vale? Y fijaros de Plasal y Minun todos los que he conseguido. O sea, tenemos 9 en total, ¿vale? 4 Minun y 5 Plasal. O sea, es una burrada la cantidad que han salido en dos días, ¿vale? Por aquí los Squirtles. Bueno, voy a poner por Pokédex, ¿vale? Voy a ponerlos por Pokédex. Empezamos por los Bulbasuribis, Urivenusar. Fijaros que conseguí 5, ¿vale? Con Charmander conseguí 7 y con Squirtle ya conseguí muchísimos más, ¿vale? 3, 3, 6, 9, 14, ¿vale? 14 en total, ya lo sabéis, brutal. O sea, cada Community Day me voy superando, voy aumentando y mola muchísimo. Pikachu, tengo unos cuantos normales. El que más me gusta con el gorrito festivo Shiny, que esto lo tiene poquita gente y me encanta. ¿Vale? Raichu y por aquí Magikar y Jarados. Tenemos Omanite y Omastar que me molan mucho. Tenemos el Aerodacti, los dos Articunos que... Aún estoy decidiendo si subirme este Articuno Shiny o el 98 porque es que molaría chetarme un Shiny. Pero claro, el otro es 98, así que en fin. Dratini, Dragonite, me falta un Dragonair, ¿vale? La segunda ya lo conseguiré. Marip, Fluffy y Ampharos que me encanta este Killer Shiny de aquí. De verdad que me encanta. Vale, después tenemos los Larvitas que también conseguí 14. Pupitar más los Tiranitas que este algún día me lo chetaré, ¿vale? Porque mola mucho. Y Legendarios tenemos 3 Lugias, también un 89, un Ho-Oh. Y de tercera generación llevamos a Hariyama, al único Aron que tengo que ojalá consiga alguno más para poderlo evolucionar. A Medite, ¿vale? Después a los Plasel y Alminum por aquí. Tenemos bastantes Roselias que conseguí 5. La verdad es que últimamente, siempre que sacan un Legendario, sacan un montón. ¿Vale? Tenemos dos Suablus y una Altaria, un Dusclops, dos Lugdys y cuatro Kyogres que fue el Legendario Shiny que mejor se me dio. Y también estoy decidiendo si subirme o no este Kyogre Shiny 89 porque mola. Mola además ese ataque y defensa al máximo que es lo más importante. Así que podría ser una muy buena opción, ¿vale? Podría ser una muy buena opción. Ahora os voy a enseñar mis mejores Pokémon por poder de combate. ¿Vale? Aunque estos ya los tenéis bastante vistos y no han cambiado demasiado. ¿Vale? Tenemos los dos Slakins, el Kyogre y Groudon que molaría tener otro Kyogre, el Shiny en 4000. El Ho 100%, el Mewtwo que ya tengo un 91 que chetarme algún día de estos. Los dos Tyranitas 100% con Antiaéreo, el Latios 100, los dos Rayquatas, en fin, todos los que tengo. El Entei, el Latios, Lugia, Zapdos 100%. Que es una pena, ¿vale? Que tenga Rayo Carga porque ahora ya sabéis que los nuevos del día 21 saldrán con Impact Trueno. Y este 100% se va a quedar un poquito atrás, ¿vale? Es una pena, chicos. Pero bueno, Moltres, tengo que chetarme algún Metagross pero no tengo ninguno bueno. Estoy esperando a un Community Day para chetarme algún Metagross, ¿vale? En fin, todos estos. Os voy a enseñar los más bajos que tengo, los Killers. Y después veremos los 100% que tengo. Vale, aquí de 10, ¿vale? Tengo algún Snorrum, Fibas, Ralts, algunos que tengo preparados por si quiero hacer un Killer nuevo. Vale, chicos, que la verdad es que molaría bastante. Y vamos a empezar por Dusclops de 16, Seviper, Clydol, D-Wong de 23, o sea, como molan Pelliver, vale, 24, Skarmory 25, Vannet 26, Sharpido. El Wild Lord, el Wild Lord de 27 es brutal, o sea, Wild Lord de 27 es brutal, chicos, me encanta. Shiftry, tengo un montón, tengo un montón de Killers, intento, quiero tener uno de cada, ¿vale? Uno de cada y fijaros la cantidad que tengo, o sea, Flygon, Ludicolo de 30, que además es de los mejores, además es bueno de Uves. Pues, no sé, me encantan los Killers que tengo, chicos, fijaros, una cantidad absurda de Pokémon, muy bajos, y todos molan mucho. Milotic de 37, que lo hicimos en el directo de la Pulpix a Lola también, ¿vale? Fijaros ahí, Donphan, el Golem a Lola del último vídeo con alguna evolución, aquí está. Que fijaros cómo lanza la bola, esa es bastante curioso, fijaros ahí, pum, lanza una bola como eléctrica, imagino, ¿vale? Una roca electrificada, está chulo, ¿vale? Y vamos a ver ahora, vamos a ver ahora qué quiero enseñaros yo, los 100%. Los 100%, voy a quitar esto, voy a poner por nombre, y de paso os enseño los Unowns, ¿vale? Ahora podéis ver los Unowns que tengo, ¿vale? Por aquí los podéis ver, y aquí los 100%, me falta la D, vale, faltaría la D por ahí. Tenemos legendarios, tengo Joho, tengo Latios, tengo Zapdos, y diría que ya está, diría que solo tengo esos 3 legendarios 100%, ¿vale? Que está muy bien, o sea, no me quejo, 3 legendarios 100%. Los dos Tiranitas, el Raidon, todos estos están chetados al máximo. Los Yardos, que además tengo uno con movimientos ahora ya Legacy, ¿vale? Con la Dragón y en Fado mola muchísimo. Que más Vaporeon, los dos Agrons que me encantan, Espion, Milotic, que un Milotic es de los Pokémon yo creo más difíciles de conseguir 100%, ¿vale? Los Machamps, no sé, tengo un montón de Pokémon, Blaziken es de mis favoritos, vale, tener un Blaziken 100%, me encanta. El Venusar con planta feroz, vamos a ver, este, ¿no? Este de aquí, ¿vale? O sea, Venusar con planta feroz es una maravilla de Pokémon planta, no sé. La verdad es que da un gustazo ver que después de dos años jugando a Pokémon GO he conseguido muchísimas cosas. Sí, me faltan muchas más por conseguir, pero fijaros, después de dos años, la cantidad de Pokémon 100% que he conseguido, la cantidad de Pokémon elevados que tengo, no sé, la verdad es que mola mucho. Y vamos a ver por fecha, ¿vale? ¿Cuál es el primer Pokémon? Uh, fijaros ahí, mi Night Elshalora ha aparecido mágicamente para que la muestre en este vídeo, cómo mola, chicos. Yo creo que es el Pokémon más bonito que hay a día de hoy en Pokémon GO, o sea, es brutal lo bonito que es Night Elshalora, o sea, es brutal. Vale, vamos a ver el Pokémon más antiguo que eso no ha cambiado, no debería haber cambiado, no creo que le haya transferido. Ahí está, es Gyarados con Drago Aliento, ¿vale? Mi primer Gyarados de todos, el día 12 del 7, o sea, después de 6 días, no he llegado a una semana, 6 días jugando, conseguí mi primer Gyarados porque un Magikarp que cogí ese mismo día fue el que evolucioné, o sea, sé que es de ese día seguro, así que es brutal. Mi primer Cider, ¿vale? Que evolucioné a Scizor y es del 13 del 7, después de una semana jugando al juego. No sé, hay Pokémon que molan un montón, un Pokémon que tiene movimientos Legacy que es Golem con Disparo Lodo, que lo tengo guardado del 16 del 7, ¿vale? Y creo que me he equivocado, chicos, después de un mes, ¿vale? He dicho una semana, pero no, 12 del 7 después de un mes, un mes jugando, ¿vale? Que he conseguido el primer Gyarados, que me he confundido, un mes y una semana. No sé, hay Pokémon que molan mucho, este es de mis mejores Lapras y de los primeros también, 25 del 7, no sé, es una maravilla ver todo esto, chicos. Es una maravilla ver todo esto. Espero que os haya gustado este vídeo. Hacía muchísimo que no hacía un vídeo mostrando todas mis Pokédex, todas mis medallas y todos mis Pokémon y es algo que más de una vez me habéis pedido. Así que hoy, aprovechando que el clima atmosférico era muy malo y que me hubiese costado mucho salir a jugar y grabar un vídeo fuera, pues aprovechamos, grabamos un vídeo aquí tranquilito. Y os enseño todo esto después de dos años de Pokémon GO. Ponerme en comentarios que tenéis vosotros que os guste mucho, ya sea de medalla, ya sea de Pokémon, algo especial que os guste de todo lo que habéis conseguido después de estos dos años. Dejad un buen like al vídeo, un saludo para todos y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!